Gloria Álvarez, conferencista guatemalteca, ha estado haciendo una gira en toda la República Mexicana para hablar en contra de Andrés Manuel López Obrador, y ha estado promocionando su libro a su vez llamado El Engaño Populista, donde en la portada muestra la imagen de AMLO con otros personajes como Fidel Castro, Evo Morales, Hugo Chávez, entre otros. En este video replicaremos con absoluta seriedad los argumentos que con más frecuencia expone esta mujer, y conocerás las mentiras, la manipulación y el por qué esta mujer está dando esta gira extraña justo antes de las elecciones para presidente de México en el 2018. La primera pregunta que nos surge ante todo esto es, ¿Por qué vino Gloria Álvarez a México? En la conferencia de prensa sobre su libro ella dijo, vine a ayudar a México contra el populismo, porque no quiero que México sea igual que Venezuela, refiriéndose a que si AMLO llega al poder, convertirá a México en otra Venezuela. ¿Esa será la verdadera razón por la que vino? Lo dudo. No me extrañaría que ella esté siendo financiada por un grupo de personas aquí en México para la promoción de su libro, y la gira que está haciendo por todo el país. Porque se requiere mucho presupuesto y apoyo mediático para lograr lo que ella está logrando al salir en los principales medios de comunicación. Este coste de producción y distribución de su libro, entre otras cosas, que es constitucionalmente ilegal, ya que el artículo 33 de la constitución prohíbe a los extranjeros intervenir en cualquier forma en los asuntos políticos de la nación. Cosa que debería generarle la expulsión de nuestro país. Aún así, refutaré con argumentos válidos, sostenidos y verificados, las cosas que ella expone en su libro y en sus conferencias en contra de AMLO. 1. Gloria Álvarez retoma el concepto de populismo de Florentino Portero, analista político español. Para ella el populismo es el atajo por el cual jugamos con las pasiones, ilusiones e ideales de la gente para prometer lo que es imposible, aprovechándose de la miseria de la gente, dejando fuera absolutamente toda la razón y toda la lógica en la toma de decisiones. Para ella, el populismo juega con la necesidad del pueblo para sencillamente imponer una dictadura. Ella misma afirma que el gobierno populista controla los tres poderes que conforman una república, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para gobernar como una autocracia. Cuando dice esto, a quien menos se me viene a la mente es AMLO, y a quien más se me viene a la mente es a Peña Nieto y al PRI, porque así es como están gobernando México. Porque ha sido el PRI quien en más de 70 años de gobierno, gracias a sus reformas, ha querido acaparar todo el poder de la nación en una sola fuerza coercitiva, que es el ejecutivo. Supuestamente, el poder legislativo, ejecutivo y judicial en México deberían tener la misma influencia en sus respectivos cargos, y en la nación, y el mismo poder para mantener un equilibrio sano. Pero no ha sucedido esto en los gobiernos del PRI y del PAN, ha estado gobernando y mandando al legislativo y al judicial. Y AMLO, por el contrario, propone quitarle poder al ejecutivo, y así debería ser, porque así está en la constitución mexicana. Les mostraré un video para que vean. El poder judicial, el combate a la corrupción, no va a depender del ejecutivo. Correcto. O sea, quiero que se haga cargo del combate a la corrupción, el poder judicial. Para que un poder autónomo, independiente, sea el encargado. Este habrá de juzgar. Sí. Pero, ¿quién va a llevar el caso? ¿Qué nombre te gusta para eso? Es clave en tu propuesta. Sí. La gente más honesta. La segunda mentira que descartaré de Gloria Álvarez es esta. Ella asegura que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Quizá tenga razón, pero no solo el populismo aumenta a los pobres, sino también el neoliberalismo. Calderón y Peña Nieto impusieron por la fuerza sus reformas estructurales para vender los bienes de México. En el 2006, México tenía 46 millones de pobres. Las organizaciones internacionales señalan que hoy, en 2017, ya existen 70 millones de pobres. De todos es conocida la imposición de fraudes electorales legalizados por el INE, el PRI y sus aliados, que no dudan en engañar a los pobres para convenir a sus intereses. Si Gloria Álvarez revisara cuál es el voto duro del PRI, sabría que es en la gente pobre, en donde está el mayor voto del PRI. Porque el PRI siempre está regalando despensas, siempre está regalando playeras, siempre está comprando votos, porque es la gente pobre quien más vota por el PRI. Aquí les voy a mostrar otro video que confirma que tengo la razón. La CEPAL, a final de cuentas, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y ahí, en esta tablita, nos podemos dar cuenta de que México está a la saga en reducción de pobreza. Países tan desarrollados como Paraguay, como Perú, Ecuador, Colombia, el mismo Brasil, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay, han hecho más por la pobreza que México. Y si te fijas bien, la línea de Costa Rica es prácticamente insignificante, o sea, muy poquito pues. México, para que nos entendamos, está más fregado que todos estos países que acabo de mencionar. Lo digo porque nuestros queridos funcionarios acostumbran comparar México y nos dicen, No, México está mejor que Estados Unidos, México está mejor que España, México está mejor que Bélgica. Sí, pero no está mejor que Paraguay, no está mejor que Costa Rica mismo, no está mejor que esos países que para nosotros son menores. Como vemos Gloria Álvarez, Peña Nieto a quien tanto defiendes, es una máquina para ser pobres. Mentira número 3. Gloria Álvarez acusa a AMLO de ser populista y dice que de ser presidente puede convertir a México en otra Venezuela. Y tacha Venezuela, como si Venezuela estuviera en guerra, en caos, en bancarrota total. También dice que si AMLO gana, establecerá un gobierno socialista, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Pero para que se cultive más la señorita Álvarez, le voy a explicar qué es el capitalismo y qué es el socialismo. Al término de la segunda guerra mundial, con la derrota de Alemania y sus aliados, los distintos países del mundo se incorporaron al capitalismo representado por Estados Unidos o al socialismo representado por Rusia. México es capitalista y sus gobiernos deben ser capitalistas. Aunque los partidos políticos se denominen de izquierda, los presidentes mexicanos deben adaptar su infraestructura y forma de gobierno al entorno económico capitalista. Así convinieron los tratados firmados después de la segunda guerra mundial. En México, aunque gane un candidato de izquierda señorita Álvarez, no puede cambiar la estructura económica del país a un socialismo. El error de Gloria Álvarez es pensar que todas las izquierdas del mundo son iguales. No solo se limita a ignorar completamente las circunstancias e historia de nuestro país, sino también compara a AMLO con Hugo Chávez, importándole en bledo el analizar la ideología política de AMLO. Para ella, toda la oposición en el mundo es populismo y todos los que están en contra del gobierno son Hugo Chávez. Yo más sin embargo, haré la labor que ella debió haber hecho desde el principio, de analizar la forma de pensar de las dos personas. Primer punto. Ella dice que AMLO está en contra de la propiedad privada y que si llega a ser presidente va a nacionalizar todo como lo hizo Hugo Chávez. Es falso. AMLO en lo que está en contra y su guerra es contra la corrupción. Él lo que quiere es la austeridad de parte del gobierno, la inversión para el progreso y el desarrollo de la nación. Le reto a cualquiera que no crea, e incluso a Gloria Álvarez, a que suba una sola declaración de AMLO que diga que va a nacionalizar la propiedad privada y me retractaré de mis palabras públicamente. Yo mismo he buscado y no he encontrado nada al respecto, pero les invito a que ustedes busquen una sola declaración que haga pensar eso. Simplemente no la hay, porque es una mentira audazmente diseñada para asustar a la gente y que no voten por AMLO. Segunda mentira. Ella dice que si AMLO gana, va a haber una inflación como la hay en Venezuela y AMLO va a endeudar a la nación. Falso. AMLO ya gobernó el Estado de México y fue conmejorado como el segundo mejor alcalde del mundo. Él mismo está en contra de la deuda. Él sabe que hay suficiente dinero en el presupuesto y en las arcas de la nación para sacar a este país adelante, pero por la corrupción ese dinero se escapa a manos de unos pocos privilegiados. De hecho, en el fraude del FOBAPROA, donde el gobierno del PRI convirtió deuda de particulares en deuda pública, AMLO desde el principio estuvo protestando ante ese hecho. Además, señorita Álvarez, en México ya hay una inflación enorme que impide que el 62.2% de los mexicanos tengan una vida digna. Desde Vicente Fox a la fecha, los costos de los precios no han dejado de subir. No lo digo yo. Pregúntele a la gente, pregúntele al pueblo, no le pregunte a los políticos que siempre van a decir mentiras. Pregúntele a la gente de abajo, y se va a dar cuenta que ahorita todo está caro. Hemos vivido la imposición de impuesto tras impuesto, como si el gobierno malintencionadamente nos quiera ver en la miseria. AMLO cuando era jefe de gobierno tuvo datos sumamente trascendentes, y le voy a mostrar solamente dos datos. Primeramente, la Secretaría de Economía señala que AMLO en el 2001 hizo que las inversiones foráneas superaran los 10 mil millones de dólares. También durante el primer año que López Obrador estuvo como jefe de gobierno, El PIB de esa entidad fue de 1.17 billones de pesos, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía. Para el 2005, el PIB local alcanzó la cifra de 1.61 billones de pesos, de acuerdo con el Instituto de Geografía y Estadística, el INEGI. Es decir, la economía capitalina no subió con tracción alguna, sino al contrario, mejoró progresivamente gracias al mandato de AMLO. Y así infinidad de obras construyó en la Ciudad de México como el segundo piso. Simplemente AMLO gobernó bien en el DF, ¿por qué no pensar que sería un buen presidente de la nación? Andrés Manuel López Obrador, a quien equivocadamente llaman populista, sé que no aplicará el capitalismo radical neoliberal como lo aplica Peña Nieto. Mucho menos va a aplicar la izquierda radical de Hugo Chávez. Con México casi en quiebra económica, AMLO propone gobernar, cuidando e impulsando los distintos sectores productivos del país. Quiere impulsar una mejor calidad de vida para los mexicanos. Aplicará políticas económicas idóneas anulando la violencia. Impulsará la preparación del pueblo de México para enfrentar las exigencias de un mundo distinto, moderno y globalizado. Muy lejos de lo que está afirmando Gloria Álvarez. Esta mujer con actitud intelectual ha venido a México mencionando las mismas patrañas que el PRI siempre ha dicho para desacreditar a AMLO. Como si ella supiera la situación de nuestro país y conociera la respuesta. Ella sí lo hace en cada país que va. He analizado sus entrevistas, conferencias de prensa y discurso que ha hecho en diferentes países. Y siempre dice exactamente lo mismo. Ese es su método. Llega a un país, escoge a un personaje de izquierda y lo tacha de Maduro. Llega a otro país, escoge a un personaje de oposición y lo tacha de Hugo Chávez. Dice las mismas cosas una y otra y otra vez. No se dejen engañar por ella, no viene aquí a ayudar. Ella viene aquí por negocio. Es su forma de hacer dinero. Es su forma de vender libros, causando controversia sin importar a quien daña. Ella no es la gran politóloga que dice ser. No lo es porque carece de sentido común. Ella no tiene una trayectoria ni periodística ni política. Literalmente, ella se hizo famosa de la noche a la mañana gracias a un video de YouTube. Y es realmente admirable que se haga famosa usando este medio. Pero no es la gran conferencista internacional experta en temas políticos que los medios mexicanos dicen y piensan que es. Pienso que hay mucha gente en México, de izquierda y de derecha, a la que se le debería prestar más atención que a esta mujer que viene a descalificar a lo bruto. Eso no se vale. Ojalá y las autoridades electorales hagan su parte y expulsen a esta mujer del país, como está marcado en la constitución referente a los extranjeros que se inmiscuyen en la política interna. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta. Te invito a echar un vistazo a mi canal. En este canal encontrarás videos de crítica social y que exponen las mentiras de las grandes organizaciones, políticas y religiosas de México y del mundo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.